Música En esta ocasión les traigo una deliciosa sopa de gallina con su respectiva gallina al horno. Procedemos a lavar bien nuestra gallina y a colocarla en una olla con suficiente agua. Ponemos cebolla, cilantro, hierbabuena y apio. Ponemos también chile verde, ponemos el tomate. Esta es mi manera de poner el tomate y el chile verde. Pero ya verán ustedes cómo se lo ponen, lo importante es ponérselo. Luego le ponemos el consomé de pollo y lo movemos. Ponemos el ajo que a nosotros nos guste y lo dejamos por aproximadamente una hora. Mientras tanto nosotros empezamos a colocar el papel aluminio en la bandeja que vamos a poner nuestra deliciosa gallina. Podemos untar de margarina así como están viendo que yo lo hago. O pueden usar el spray o pueden usar también el aceite de su preferencia. Lo importante es que la engracen. Con cuidado le damos vuelta a nuestra gallina y tapamos de nuevo por aproximadamente una media hora. Y luego partimos los bordes de las piernas para que se coza mejor. Acá ya tengo los vegetales listos. Podemos agregarle calabacita pero yo en esta ocasión no tenía. Podemos agregarle fideos, caracolitos, una sopa magui también si así lo prefieren. Luego ahí colocamos un colador y un recipiente abajo porque es cuando vamos a sacar nuestra gallina para marinarla y ya tenemos el horno precalentado a 450. Con mucho cuidado de no quemarse. Ya verán que delicioso nos queda este platillo. Acá con nuestra bandeja ya previamente engrasada ponemos con cuidado de no quemarnos nuestra gallina. Y si no tienen esta herramientita pueden hacerlo con una servilleta también. Ponemos la marinada encima de la gallina. Lo que yo hice fue en este plato pequeño poner a derretir margarina, la de su preferencia. Ponerle orégano, sal y pimienta al gusto y un poco más de consomé de pollo. Y así quedó. Para algunas personas que les guste que el pollo quede un poco más rojo le pueden poner achote. Yo sé que muchos lo conocen. Es un polvito rojo que se le pone y ya la gallina cambia de color. Ya les queda un poco más roja. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar nuestra sopa. Todo lo grande que le habíamos puesto para que agarrara más sabor se lo vamos a sacar para que ya no moleste cuando le salga en el plato. Porque ya soltó toda su aroma. Ya cumplió su función y ahora es hora de sacarla. Y a los que les guste dejársela, pueden dejársela también. Luego ponemos la zanahoria y el whisky que es lo que más cuesta que se cosa. Dejamos pasar un tiempo y ponemos nuestros fideos y caracolitos. Luego ponemos nuestra papa por último y movemos. Y en este tiempo es hora de probar a ver qué sabor tiene. Si le falta un poco de sal se la ponemos. Y acá ven cómo está nuestra gallina ya en el horno. Y nuestra sopa que sigue hirviendo. Cuando la papa ya esté, su sopa ya está lista para servir. Y acá está mi sopa ya lista. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra gallina es sacarla con cuidado de no quemarnos. Darle vuelta. Y con un pedazo de papel aluminio la vamos a tapar para que no se reseque y para que quede un poco jugosa. Luego la ponemos otros 20 minutos más. Acuérdense, 20 minutos para arriba y 20 minutos para abajo. Mi sopa como ven ya está servida, ya está lista para ser servida, perdón. Y a disfrutar nuestra sopita. Luego cuando ya estuvo la gallina, fue así como se vio el plato. Miren qué belleza, disfrútenlo. Ahí está. Buen provecho para los que van a comer. Felicidades para los que lo hicieron y lo lograron. No olviden suscribirse, dejarnos un like y compartir nuestro video para seguir subiéndoles recetas como esta. Buen provecho querida familia.